Oaxaca, uno de los estados con mayor índice de obesidad en el país, el 30% de los estudiantes de entre 13 y 19 años, rebasan el límite de su peso ideal. Así lo informaron las alumnas del segundo año de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en su campaña contra este padecimiento. Nosotros hacemos actividades o damos información de cómo la gente debe ir alimentándose. Oaxaca ocupa el sexto lugar a nivel nacional en sobrepeso y de acuerdo a un estudio del IEPOS, el 30% de los estudiantes a nivel preescolar, primaria y secundaria padecen sobrepeso. Las edades promedio están en adolescencia entre los 13 y los 19 años. Ampliaron que la causa más frecuente de los casos de obesidad en el estado es la cultura, ya que éste influye en el consumo de alimentos saturados en grasas y azúcares, tales como el refresco y las frituras o comida rápida. Bueno, en Oaxaca el principal factor para la obesidad es la alimentación, el sedentarismo y la cultura que se tiene en el estado. En el caso de mujeres embarazadas, el sobrepeso puede provocar complicaciones durante el embarazo y al momento del parto, además de otras enfermedades en el resto de la población, tales como diabetes, hipertensión o problemas cardíacos, ya que de acuerdo a especialistas médicas, el 90% de todas las enfermedades están asociadas a problemas de peso. Es por eso que estas alumnas se encargarán durante cinco meses de promover información preventiva en diferentes instituciones educativas y organizarán actividades a favor de la disminución del índice de masa corporal como parte de las actividades de la materia de medicina preventiva. Y la obesidad es una enfermedad crónica que se caracteriza por el aumento en el acúmulo de grasa, teniendo por ende una ganancia de peso. Esta puede llegar a ser grave y tiene un origen multicausal. La obesidad incrementa la probabilidad de adquirir problemas de salud, tales como diabetes, hipertensión, arteriosclerosis, problemas articulares, óseos y también respiratorios. En las mujeres va a ser un factor muy importante para desarrollar cáncer de mama y cáncer de matriz. En las mujeres embarazadas también es un dato muy importante porque va a ser más propensa que tenga un parto prematuro o que durante el embarazo desarrolla hipertensión arterial, lo que se conoce como preeclampsia. Un factor importante para combatir la obesidad es la realización de la actividad física y una buena alimentación. Una buena alimentación consiste en incorporar en la dieta alimentos del plato del bien comer de todos los grupos en proporciones adecuadas. Asimismo, la realización de actividad física de al menos 30 minutos al día ayuda a combatir la obesidad. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MVM Televisión, Cecilia Bautista.